cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá quien domina su lengua domina medio mundo hay que dominar la lengua y hay que dominar los pensamientos y hay que dominar esa tendencia del ser humano que es tan generalizada y el envidia el egoísmo la crítica injusta el intentar destruir a los demás por pura y física envidia con razón decía cochise rodríguez que en colombia se muere más gente de envidia que de cáncer lo que hace grande la vida es desarrollar grandes planes tenga paciencia acuérdese que toda semilla necesita tiempo y cuidados para que pueda fructificar vale más ser prudente e instruido que osado y atrevido un error es pasajero una falta es eterna enseñanzas que dejamos para nuestros oyentes en esta columna de una voz en el camino nunca deje pasar un desaire ni olvide un rencor esta es la manera más fácil de amargarse la vida o yo este es el doctor felipe lópez quien fuera gerente de frisbee a quien entrevisto en uno de mis libros dice formas de amargarse la vida nunca deje pasar un desaire ni olvide un rencor mantenga vivo el resentimiento toda la vida téngase lástima y quejese a toda hora el doctor hugo mastodoménico enseña las personas seguras de sí mismas tienen autoestima visión propósito compromiso deseo de contribuir y fe en lo que hacen oígame en la redacción de vida de ese gran diario que es el tiempo aparece algo que me pareció muy interesante y es que la infidelidad es la principal causa de separación de las parejas la infidelidad es el principal motivo por el cual los colombianos se separan eso dice una encuesta de la universidad de la sabana llamada termómetro de la familia colombia 2019 que busca hacer una radiografía de las palabras de las familias del país además de la infidelidad el 22 por ciento de los encuestados respondió que la incompatibilidad de los caracteres es la segunda razón de las rupturas seguida el abuso verbal físico y psicológico en un 20 por ciento oígame infidelidad la principal causa pero luego viene para el 22 por ciento lo que se llama incompatibilidad de caracteres y el 20 por ciento el abuso verbal físico y psicológico a propósito incompatibilidad de caracteres cuando el noviazgo es una comedia el matrimonio se convierte en una tragedia por eso es que uno tiene que mostrarse como es desde el principio con todos sus virtudes y con todos sus defectos en cambio estar posando de algo que no es el informe que es publicado a propósito del día internacional de la familia también reveló que el 46 por ciento de los colombianos han contraído matrimonio religioso el 39 por ciento tiene un matrimonio civil y religioso y el 11 por ciento está casado por lo civil el 9 por ciento mantiene una relación o una unión marital de hecho conviven pero no tienen ningún compromiso religioso ni civil a mí de todas esas relaciones la que más me gustaría es esta última no envíe hoja de vida con foto reciente porque le estamos buscando pero esa mire yo conozco amigos que son más son como un matrimonio pero viven en apartamentos diferentes y llevan muchos años por ejemplo hay uno que llama poncho rentería ese gran periodista don poncho rentería vive en el mismo edificio con la esposa pero ya vive en un apartamento y él en otro y dice que les va muy bien hay que probar a ver qué pasa continúa la información y para las familias que están separadas o divorciadas el 52 por ciento de los participantes manifestaron que el tiempo que estuvieron juntos antes de esa ruptura fue de más de 10 años el 19 por ciento entre 5 y 9 años y el 15 por ciento entre 1 y 2 años la encuesta también consultó qué tan felices están las personas con su relación o compromiso actual ante la pregunta el 47 por ciento dijo estar muy satisfecho el 39 por ciento apenas satisfecho y el resto se mostró insatisfecho cuáles son los problemas que afectan a las familias colombianas el termómetro de la familia también consultó por los principales motivos que afectan a las familias según el estudio la estabilidad económica 34 por ciento conciliar la vida familiar y laboral 25 por ciento y mantenerse unidos 24 por ciento son los principales desafíos que presenta la familia en el país en cuanto a las problemáticas sociales los colombianos encuestados perciben que la delincuencia e inseguridad 22 por ciento la falta de empleo 17 por ciento y las carencias de políticas de conciliación familia y trabajo 16 por ciento son los principales problemas de nuestra sociedad está en primer lugar la delincuencia y la inseguridad unas ciudades absolutamente tomadas por el ampa absolutamente tomadas por el ampa atracos por todas partes roban bicicletas y así están proponiendo hacer el mundial de fútbol en colombia no me imagino a esos turistas holandeses y alemanes siendo atracados en las ciclovías o a los polacos y rusos y franceses a los que derroban el celular en todas las esquinas qué tristeza pero eso es lo que ocurre en colombia infortunadamente no para diana muñoz investigadora del termómetro de la familia este tipo de estudios permite conocer la realidad de las familias a partir de sus propias percepciones y en este sentido permite comprenderlas de mejor manera y formular estrategias de promoción protección y atención adecuadas para sus necesidades desde los diferentes actores sociales políticos y académicos del país oígame la infidelidad es la principal causa de las separaciones en colombia la principal causa esto es impresionante no pero además de la infidelidad el 22 por ciento de los encuestados respondió que la incompatibilidad de caracteres es la segunda razón de las rupturas seguida del abuso verbal es decir los insultos el abuso físico los estrujones y el psicológico humillar a las personas e insultarlas esto aporta el 20 por ciento de las separaciones son informaciones que comparto con los oyentes con la única intención de acompañarlos pero de dejarles algún aporte porque la radio tiene que informar tiene que distraer tiene que acompañar pero también debe enseñar usted qué opinión tiene sobre esta columna envíeme un whatsapp hágame una grabación a ver cómo le parece que hacemos con la columna continuamos con ella que le mejoramos cómo la manejamos me gustaría muchísimo eso mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 3 22 2 18 7 5 6 7 a quien desee este artículo pero me lo tiene que mencionar con nombre propio infidelidad la principal causa de separación de las parejas a quien desee este artículo con mucho gusto se lo regalo me escribe y lo solicita pero con nombre propio porque si se envíeme el artículo que compartió en su informe yo no sé a cuál artículo se refiere hay que ser muy precisos y muy específicos y muy certeros y muy acertados mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com eso era todo por el día de hoy maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa y y y y y y y